Para Tijuana Se prepara el venezolano de Surrigol Se prepara el venezolano de Surrigol Arango Puede ir directo Arango Ya como que se la está saboreando Pero está bien Tres ganan a la barrera Todo Venezuela atacando México defiende con 10 Atención que la pelota va a ir directa Allá va el disparo ¡Gol! 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 Allá viene Cuatro a la barrera Arango Larga distancia ¡Arango! ¡Qué golazo! Arango 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 Arango